Un pajarito que está por ahí me contó que a ustedes les gustan los tips y trucos, pero no en especial los tips y trucos, sino los mototips. Sé que hice dos versiones de dos videos de mototips, que en realidad son como en general, pero después de probar el Moto E7 ePower me di cuenta que este sistema GO es un poquitito diferente y algunas opciones sí están, otras no están. O también se agregan otras porque veo que el sistema GO también representa bastantes ventajas que van a conocer ahora, porque sí, este dispositivo tiene ventajas que otros teléfonos como el E7 Plus o el G9 Play o el G30 no tienen porque forman parte del sistema de Google Go y no del sistema convencional que pueden encontrar. Por lo que este video va a ser válido para todos aquellos celulares que tengan Android Go, como el Moto E7, el E7 ePower, el E6i y por ahí dispositivos que estén un poquito más por abajo de la línea E6. Así que bueno, comenzamos. ¿Qué es todo esto de los tips y trucos? Rapidito, rapidito, rapidito. Si llegaste a alguno de esos videos, lo más probable es que ya sepas, pero si no sabés, básicamente son algunas funciones que están metidas adentro del sistema. No son para nada del otro mundo, para aquellos pro master crack que se piensan que le vamos a instalar un kernel modificado. No, gente, si quieren otras cosas, vayan a XDA. Acá vengo a explicarles y a mostrarles algunas cosas que algunas personas, como yo a veces, no me puedo llegar a enterar. Es más, de hecho, buscando qué tips y trucos podía hacer para este celular, me enteré de muchas cosas que no había visto previamente. Entonces, justamente esa es la idea de este video. Buscar y aportarles algunas funciones que este sistema de este celular les va a aportar a ustedes y que probablemente no las estén viendo o no las conozcan. Bien, entonces, habiendo comentado esas cosas, tenés los comentarios abajo para dejarme en caso que tengas dudas. Quiero que me digas si alguna de estas te sirvió, te simplificó la vida, que me digas gracias. No, bueno, que me comentes nomás si alguna te sirve, quiero que me digas por qué. Porque es mi sello para saber si este video les sirve, si no lo voy a dejar de hacer y a las conozcan. Bueno, déjame eso abajo y de paso también aprovechan a seguirme en Instagram, ya que tengo Instagram, tengo redes, están todas abajo en la inscripción. Andá a verlas mientras escuchás toda esta poderosa intro y de paso también dejale un like y suscríbete activando la notificación. Habiendo comentado esto, ya me voy a dejar de reborear el celular porque en una la vida es rara y se me va a caer al piso para comenzar. Bueno gente, acá tenemos al Soko Trongo, dato muy importante. Para los que quieren este fondo de pantalla otaku, métanse en el grupo de Teleron y pídanmelo. Estoy cansado de responderles. Métanse en el grupo, están todos ahí. Una vez habiendo comentado eso, vamos a arrancar por el primer tip. Es algo muy importante y sí, ya lo dije en el primero, en el segundo y ya que estamos, ¿se puede considerar tercero? En realidad no, pero bueno. Vamos a hacer algo muy importante y que en este celular es más importante. O sea, cuanto menos potencia tenga el celular, más importante es este tip. Porque sí, muchos van a decir, pero ya me lo dijiste. Hay gente que no lo sabe y se la vive preguntándose y la verdad que cambia una bocha cómo es que se vive el celular. Vamos a apretar varias veces en número de compilación, cuando nos metamos en información del dispositivo. O creo que era acerca, sí, acerca del teléfono. Después de eso nos vamos a ir a Sistema y en Sistema nos van a aparecer las opciones de desarrolladores. En opciones de desarrolladores nos vamos a ir a esto, sí, vamos a bajar. Y en donde dice escala de duración, escala de animación, escala de animación, acá estos tres. Las vamos a o deshabilitar o ponerlas en 0.5. Yo personalmente las pongo en 0.5 porque no me gusta no tener transiciones, pero a la vez sé que son lentas. Entonces básicamente lo pongo en 0.5 para invertir, ¿no? O sea, va a hacer que el sistema se sienta muchísimo más rápido. O sea, todo lo que sea transición lo va a hacer mucho más rápido y el sistema se va a percibir más rápido. Si no va a ser tan lento. Entonces, a mí no he comentado ese, que es un truco por default en todos los celulares que tiene que estar. Vamos a hablar un poquito sobre los gestos, ¿sí? Porque este dispositivo, si bien no integra Android normal ni aplicación de Motorola, sí tiene gestos, pese a que no parezca. Y, che, pero... ¿Y la cámara? Bueno, vamos a hablar sobre eso. Primeramente nos vamos a ir a Ajustes. Segundamente nos vamos a ir a Sistema. Y en Sistema vamos a ver que vamos a tener el panel de gestos en el cual vamos a ir a la cámara. Y vamos a tener esta opción, ¿sí? La cual nos va a permitir poder activar la cámara haciendo doble toque en el botón de bloqueo. Este truco para el Moto E7 Plus la verdad que no era tan, tan, tan relevante porque el botón de bloqueo se sentía muy mal. Pero en este celular se siente mucho mejor el botón de bloqueo y es medio complicado que acciones la cámara accidentalmente. Por lo que tener habilitado esta función probablemente te ahorre mucho tiempo, ¿sí? Como ven, aprieto dos veces y se abre la cámara. Si bien no es lo mismo que tener el girito, por lo menos el botón de bloqueo, o sea, está accesible, ¿no? No es raro. Además, miren. Apreto. Y abre instantáneamente. O sea, pese a tener un Unisoc, la verdad que abre rápido, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Díganmelo abajo en los comentarios. Y de paso, comentenme si este truco les sirve. Ahora, posterior a eso, también seguimos teniendo gestos. O sea... Bueno. Sí. Funciona cuando se le da el quinto forro del culo. Pero bueno. Sí tenemos el gesto de la linterna, como pueden ver. No sé por qué motivo funciona tan lento o es tan poco preciso, tan poco precible. No sé qué es lo que tiene. Sí, es esto que Motorola tiene que arreglar con una actualización. Porque más que un gesto va a ser un dolor de huevos. Pero para quienes se le activen bien o para cuando Motorola lo solucione con una actualización. Seguramente les va a servir. Porque sí, en gestos tenemos la opción de ir a la linterna, ¿sí? Supuestamente según Motorola funciona así. Pero la verdad es que no sé qué es lo que le tiene, lo que tiene, lo que le falta. No sé qué onda. Pero conmigo no funciona bien. Y ya tengo el motociste plus, tuve todos los motorolas que hay a partir de 2021. Con todo funciona bien. Con este es el único con el que tengo problemas. Pero bueno, en fin. Si quieren, lo van a poder tener. Junto con eso, algunos que me preguntaron cómo activo la barra de navegación. O cómo activo los gestos, ¿sí? Estos gestitos que yo tengo acá. Para ir para atrás y esas cosas. Que están buenos. A mí me gustan. Tenemos también en gestos. Todo esto en gestos, gente. La opción para poder activar acá la barra de navegación. Por default viene así. Al menos yo cuando hice el unboxing, que te lo dejo por ahí, me lo tomo así por default. Nunca me pregunto si quería activarlos. Yo después manualmente me tuve que ir a activarlos. Así que se los comento. Si lo quieren desactivar o activar. Simplemente lo desactivan acá o lo activan acá. ¿Sí? Básicamente es lo mismo. Y así mismo también acá en gestos vamos a tener como un mini Moto Display. Ustedes saben que Motorola tiene ese como Moto Display. Que cuando mueven el teléfono se activa. Bueno, en este caso no es así. Es solamente cuando lo levantan. Miren, ¿eh? No toco el botón ni nada. Lo levanto y la pantalla se prende. ¿Cómo es que se hace esto? Bueno, esto también nuevamente lo vamos a encontrar en gestos. Nosotros nos vamos a ir a opciones. En sistema nos vamos a ir a gestos. Y acá donde dice levantar el teléfono para revisar. La verdad considero mucho mejor esta función que el gesto que tiene dispositivos como el Moto D7 Plus con el Moto Display. Es mucho mejor porque este literalmente lo tenés que levantar así. O sea, el Moto Display cuando lo mueves un poquitito ya se prende solo. Este no. O sea, este lo tenés que levantar. Es como decir, bueno flaco, mira que te levanté. O sea, la verdad que para mí es re contraútil. Para ustedes supongo que también. Pero bueno, hablando sobre los gestos también un último gesto que no quiero dejar pasar de largo. Y sí, me enseñé todo el panel de gestos. Es, esto es algo muy práctico. Es algo buenísimo. Porque tenemos 6.5 pulgadas y pese a que para algunos sea chiquito. Para mí es chiquito. Llegar a la barra es un dolor de huevos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos esto, se abre la barra de notificaciones. ¿Cómo es que dice esto? Bueno, nuevamente esto lo van a hacer en gestos. Van a irse a gestos. Y acá donde dice deslizar huella digital, lo van a activar. Esto básicamente va a permitir que cuando ustedes hacen así para abajo en el sensor de huellas, se abra la barra de notificaciones. Para mí es muy útil. No sé para ustedes. Insisto, me lo van a decir en los comentarios. ¿Qué opinan? Che, este gesto es una poronga, ya lo sabía. No guacho, esto está muy bueno. Díganmelo todo abajo en los comentarios. Ahora, para el Moto G7 Plus, para el Gnm Play, para el Gnm Power, para el Gnm Plus. Por ahí, por ahí para el G30. Dije que se vayan a la barra de navegación, de notificaciones, perdón. Y acá van a encontrar un ecualizador. O, ¿por qué no en opciones de audio? O también, ¿por qué no en la configuración de Motorola? Pero no tenemos aplicación de Motorola. Entonces, ¿acá no tengo ecualización de audio? Sí, hay ecualización de audio. Tenemos un ecualizador de música en este celular. El cual, como aplicación número uno, o por default, lo vamos a poder controlar en Play Music. ¿Sí? En, bueno, en realidad, YouTube Music. En donde, si se van acá, en su foto de perfil, en configuración, van a poder ir al ecualizador de audio. Y poder activarlo. Y poder configurar qué cosas quieran, ¿no? Qué tipo de ecualizador van a usar. Y esas cosas, ¿no? Bueno, yo acá no tengo el auricular conectado. Pero si tiene auricular, van a poder controlar todo esto. Y, también, si tienen servicio de stream de música. Por ejemplo, yo tengo Deezer. Que en este momento, acá está. También lo van a poder hacer en aplicaciones de stream de música. Por ejemplo, yo, si me voy a Deezer, acá, cuando termine de cargar, me voy a configuraciones. Me voy a audio. Y en audio me voy a ecualizador. También me va a aparecer el ecualizador de Android. Entonces, básicamente, sí tienen ecualizador. Y, dependiendo de la aplicación que tengan, van a poder ecualizarlo o no. En todas las aplicaciones de stream de música. Así sea Spotify, Deezer, Tidal, entre otras. Tienen el ecualizador por default de Android. Y, YouTube Music también lo tiene. Que, por cierto, YouTube Music no solamente sirve para reproducción de música online. Como pudieron haber visto. También sirve para música local. O sea, no es necesariamente que tienes que tener esa licencia para escuchar música. Entonces, aprovechen esta función. Esta ficha es un poquito más exclusiva ya para los dispositivos que tienen Android Go. Como el E7 y Power, el E7 y el E6i. La cual consiste en los encendidos programados. Y esta función me la pasó un suscriptor por Instagram. Y la verdad es que está muy bueno. Y no sé por qué no la traen otros dispositivos. Y este... Sí, pero bueno. Podemos decirle al dispositivo que se prenda en una determinada hora. Y que se apague en otra determinada hora. La verdad que es algo muy bueno. Porque si vos te dormís con el celular prendido. Por lo menos vas a decirle, che. Bueno, a las 2 de la mañana apagate. Porque yo me duermo a la 1. Y lo más factible es que como pelotudo me haya dormido con el celular en la mano. Entonces el celular se va a apagar solo. Y también lo mismo para la alarma. Si ustedes se levantan a las 8 de la mañana. El celular lo ponen para que se prenda a 7 y 55 para que les suene la alarma. Y listo. De paso, si lo dejaron con volumen. Les dicen, hello moto. Y ustedes se despiertan. Así que bueno. La verdad que esta ficha también es algo muy importante. Que van a poder hacer únicamente con estos dispositivos. Ahora, considerando que este celular es un celular que tiene muy bajas especificaciones técnicas. Probablemente quieran optimizarlo un poco cuando sientan que se les va poniendo lento. Porque si, es muy normal que probablemente en meses, dependiendo del uso que le den, lo sientan un poquito lento. Entonces, en ajustes y en batería van a tener algunas opciones para poder hacer que el sistema ande mucho mejor. Por ejemplo, fase número 1. Bloquear aplicaciones después de bloquear la pantalla. Bueno, bloquear no. Cerrar aplicaciones. Básicamente, lo que van a hacer es, cuando ustedes cierran, o sea, bloquean el teléfono así, como yo lo hice ahora. Van a tener una lista de aplicaciones las cuales se van a cerrar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes no usan Edge. Si ustedes no usan Call of Duty, por ejemplo. Que Call of Duty, pese a que no aparezca, se mantiene en segundo plano. Por eso es que a veces aparecen notificaciones. Ustedes van a poder decidir si cerrarlas, ¿sí? Cuando ustedes bloquean el teléfono, esas aplicaciones se van a cerrar completamente. Ojo con las aplicaciones que seleccionan, porque si seleccionan WhatsApp, cuando ustedes bloqueen el celular, la aplicación se va a cerrar. Entonces, no van a recibir los mensajes, ¿sí? O sea, ojo con eso. Una vez que desbloquean el celular, la aplicación evidentemente se va a volver a abrir. Ahora, también hay una fase un poco más interesante para este dispositivo en cuanto a lo que es la memoria RAM. Tenemos la posibilidad de impedir el inicio automático de las aplicaciones, ¿sí? Cuando ustedes reinician el celular, es muy factible que muchas aplicaciones se abran. Entonces, ustedes van a poder decidir qué aplicaciones quieren que se abran automáticamente, ¿sí? Esto está bastante bueno porque hay apps que hasta que vos no las uses, no necesitas tenerlas abiertas. Por ejemplo, AIDA, por ejemplo, no sé, Call of Duty, Deezer, Edge, Facebook, Free Fire, entre otras. O sea, está bueno porque cuando ustedes reinician el celular, cuando se vuelva a prender, estas apps no se van a abrir. Por lo que la RAM va a ser mucho más tranqui. O también, ¿por qué no? TikTok, que es una aplicación que se la pasa rompiendo las bolas. Y muchos la usan, ¿sí? No es que yo la use, solo la descargué para probarla. Pero bueno, en fin, se los comento. Llegando a esta altura del video, simplemente no les voy a dar un clip. Les voy a dar una recomendación, ¿sí? Como ustedes saben, este dispositivo integra Android Go. Y eso es porque, bueno, o sea, el teléfono no es tan potente que digamos. Sí, en su review comenté que vale la pena, pero dije aún así que no es tan potente. De hecho, por ahí te la voy a dejar. Entonces, tengo una recomendación y es que usen aplicaciones Go. Si ustedes no quieren que el celular se ponga lento al pasar el tiempo, no quieren que la memoria se empiece a saturar, ni que el teléfono tarde en abrir aplicaciones, entre otras cosas, les recomiendo mucho utilizar las Apps Go. ¿Qué es las Apps Go? Bueno, por ejemplo, no sé. Básicamente son las aplicaciones Lite. Por ejemplo, Instagram tiene su versión Lite. Messenger tiene su versión Lite. Después, por ejemplo, Facebook tiene una aplicación que también es Lite. O, por ejemplo, TikTok Lite. O sea, todo lo que sea Lite, les diría que se los descarguen para este dispositivo. Yo, en este caso, no tengo casi nada Lite porque, bueno, o sea, yo soy un TechTuber y tuve que probar el rendimiento del dispositivo y lo probé con las aplicaciones de día a día. Ustedes, como usuarios promedios, les recomiendo mucho que aprovechen esas versiones Lite para hacer que el celular ande mejor. Y no solamente por eso, sino para no llenar tan rápido la memoria del dispositivo. Que sí, o sea, digamos que te da buena seguridad porque yo instalé bastantes cosas y aún así no se llenó del todo. Pero siempre es mejor tenerlo bien optimizado. Así que, bueno, esa es la última recomendación que les quiero dar para este video. Por el momento por acá me voy yendo. Así lo voy a editar, tranquilo, para ustedes. Espero les haya gustado, servido e informado bien. Si a alguno de estos les sirvió, díganme abajo en los comentarios qué opinan. Si a alguno no les sirvió, consideran que alguno más tenga que estar. Avísenme porque este celular lo voy a tener por unos días más. Así que, bueno, espero les haya gustado, servido e informado bien nuevamente. Nos vemos la próxima.